Hola inventores, creativos y emprendedores, soy Guillermo Alonso de la Fábrica Inventos y la pregunta que os voy a responder es ¿Cómo multiplicar el dinero? Pues bien, es una pregunta que al principio me gusta, me gusta mucho. ¿Cómo se multiplica el dinero? Pues bueno, para multiplicar el dinero primero hay que entender qué es el dinero y saber que el dinero no es real, que cuando conoces que el dinero no es real, que es más real un propio tomate que el propio dinero ya empiezas a entender cómo multiplicar el dinero. Entonces, pues bien, ¿Cómo multiplicar el dinero? Pues es muy sencillo, es fijarte en las cosas tan básicas como la propia naturaleza. Un tomate, ¿qué te puede valer? No lo sé, 40 céntimos, 50 céntimos o incluso menos y con un tomate tienes 20 semillas. Esas 20 semillas, si las siembras, tienes 20 plantas de tomate que de cada planta de tomate te da al menos 20 tomates y lo cuidas y lo riegas durante todo el año. Entonces, has multiplicado tu inversión por 400. Así es como se multiplica el dinero, invirtiendo en diferentes valores. Entonces, otra gran diferencia que tienes que tener en cuenta es que hay inversiones a corto plazo, como es la inversión del tomate, que lo inviertes y en un año ya te está dando frutos. Tú lo plantas y este tomate ya te está dando frutos a cabo del año y luego tienes inversiones a largo plazo como son los manzanos. Una inversión a largo plazo es una inversión como en un frutal. Tú lo plantas y hasta a los 3, 4 años no te está dando frutos, pero luego es una inversión muy duradera, que tiene mucho beneficio de residual, que tiene mucha escalabilidad, que cada año te da más beneficios y cada año te da más frutos. Y además son empresas, porque cuando hablo de tomates me gusta y de manzanos lo que hago es el ejemplo de las empresas, de los productos. Cuanto más difícil es la inversión, cuanto al principio es más difícil arrancar una empresa, porque es innovadora, porque es creativa, porque es emprendedora, porque es difícil, porque no hay ninguna empresa parecida y tú estás haciendo algo muy disruptivo, estás haciendo como inversiones en árboles frutales, que son inversiones que los primeros años no te da mucho beneficio, que tienes que regarlo, que tienes que cuidarlo, que hay veces que no ves ni siquiera dónde está el final, que dices llevo dos años emprendiendo en esta empresa o emprendiendo en este producto, en este invento y todavía no me está dando frutos. Pues esas son las empresas que llamamos árboles frutales, que son inversiones a largo plazo, pero luego tienen mucho beneficio residual y son inversiones que cada vez te da más frutos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y cualquier duda, cualquier comentario, nos lo escribís abajo o nos llamáis a nuestro teléfono. Así que muchas gracias y pasad buena semana. Un saludo.